Yo quiero conocer una plaga. ¿A dónde? Una plaga. Mi sueño es conocer a los dos canales. O es tener un carro de gasolina, es control remoto. Y ahí le va esta rolita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué linda. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te gusta o no? A ver, a ver si quieres. ¿Qué le traigamos? Cuídense mucho y pásenla muy bien este día y todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con trabajos hay monedas en el pantalón. Y las cosas salen bien cuando es de corazón. Mientras matemos el hambre. Lo demás me vale madre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. 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 Espera ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? . darle un presentito y a pasarla aquí un rato con él, saludarlo. Ya venimos de Monterrey, nos tocó saludar a la primera niña que su sueño era ir al Mazatlán, al mar. Ya, bendito Dios, ya se van a ir en junio, ya nos visitamos, le llevamos por ahí que era también la más chigelosa, ya se la llevamos. Vamos a ver aquí al otro niño. Entonces, aquí andamos chavalones, Dios los bendiga a todos los niños del mundo, felicidades. Así como estamos yendo con ellos, ojalá poco a poco vayamos yendo con todos. Dios los bendiga, un abrazo, amigo. Que tiene manos cansadas, trabajar se le hizo vicio, al bañil su buen oficio, y muy dura sé que fueron sus jornadas. Ahí te va querido abuelo tu canción, ahorita que estás presente.